servilleta acabada miren chicos, perdón, me metí el dedo voy a acomodar el puntito bien, es que como está me se aplauchado ahorita me ven acá, ahorita ando haciendo una para mi pelinito próxima de futuro se va a llamar chiquito ah, les quería avisar el tiempo corre chicos porque ya les dije que era el concurso, no me acuerdo pero, como ya les dije anteriormente, el tiempo pasa, solo faltan 9 días escogeré a los ganadores no importa, no importa los dos modos todos modos, todos modos habrá una próxima es lo que ya digo, no participé, pero tal vez haya una próxima ah, y no acuerdo todavía no se acuerdan que les dije a quien supiera como se llama el cerro los saludaría, que por favor comenten como se llama chau chau chau